¿Qué es la conservación de maíces nativos y promover el conocimiento tradicional maya asociado a la milpa? El Centro de Investigación Científica de Yucatán AC Sisi desarrolló el pasado domingo 8 de mayo el Encuentro de Semillas de la Milpa 2022, Unequilcol, en la Comisaría de Xoy, municipio de Peto, Yucatán. En la actividad participaron más de 40 productores y milperos de las poblaciones de Xoy y Timul del municipio de Peto, así como de Chaxinquín, Tatsú, Quimbilá y Zamal, Tecash, Canzacap, por parte del estado de Yucatán y del municipio de José María Morelos de Quintana Roo, quienes exhibieron y pusieron a la venta sus semillas. El programa de actividades para el Encuentro de Semillas de la Milpa 2022 contempló la exhibición y venta de semillas de frijol, calabaza y maíz por parte de milperos de la región, la realización de una actividad de ciencia para jóvenes de secundaria, cuatro pláticas con expertos en áreas relacionadas a la Milpa, una actividad cultural y una exhibición de carteles de divulgación de ciencia del proyecto Milpa.